¿Cómo te ha sentido entrar a las Águilas? 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 No, hay muchos veteranos aquí, aprender de cada uno de ellos, me la acerco, no tenerle miedo para preguntarle y aprender de cada uno de ellos, tratar de dar lo mejor de mí obviamente, pero más para aprender de cada uno de ellos. Tú sabes que jugar con las Águilas a veces es impresionante, por el hecho de que tiene una fanaticada alegre, pero al mismo tiempo exigente. ¿Cómo tú te manejas con el público? No, a mí me gusta, me gusta jugar los juegos así, siempre alegre, a mí me gusta jugar con fanáticos, eso es algo claro que yo vengo desde pequeño haciendo, que me gusta siempre jugar donde hay mucha gente y yo creo que voy a encajar bien aquí si Dios lo permite. Bienvenido Amador, y buena suerte. Muchas gracias.